3. El éxtasis como medio de salvación o de autoridad. La autodivinización, que es lo único que nos interesa aquí, puede tener más bien el carácter de un éxtasis y posesión agudos, o el carácter crónico de un hábitus específicamente religioso, ya sea en el sentido de una mayor intensidad de vida, ya sea en el de un extrañamiento de la misma. 4. El método de salvación planeado no es, naturalmente, el camino adecuado para provocar el éxtasis agudo a cuyo servicio, por el contrario, estaba en todos los medios de quebrantamiento de las inhibiciones orgánicas. 5. Producción de una embriaguez tóxica aguda, por el alcohol, el tabaco u otros tóxicos, de una embriaguez musical o de una embriaguez erótica, o las tres a la vez, la orgía. 6. O se provocan individuos calificados para ello ataques de histeria o epileptiformes, que provocaban en otros los estados orgiásticos. 7. Pero estos éxtasis agudos son de carácter transitorio, de acuerdo con la naturaleza del asunto y también con su intención. 8. Dejan pocas huellas positivas en el hábitus cotidiano, y carecen del contenido significativo que desarrolla la religiosidad profética. 9. Las formas más suaves de una euforia, que con carácter de sueño, mística, se siente como iluminación, o con carácter activo, ético, como conversión, parecen garantizar con mayor seguridad la posesión permanente del estado carismático. 10. Dan por resultado una relación con sentido respecto al mundo y corresponden cualitativamente a las valoraciones de un orden eterno o de un dios ético, como lo anuncia la profecía. 11. Incluso la magia conoce, como vimos, una técnica de salvación para despertar las cualidades carismáticas al lado de la orgía aguda. 11. Porque el mago profesional y el guerrero profesional necesitan no sólo el éxtasis agudo, sino el hábito carismático permanente. 12. Los profetas de una salvación ética no sólo no necesitan de la enviaguez orgástica, sino que ésta se opone al modo de vida ético-sistemática que reclaman. 13. Contra ella, principalmente, contra el indigno culto orgiástico del sacrificio Soma, que también martiriza a los animales, se levanta el colérico racionalismo ético de Zaratustra, lo mismo que aquel de Moisés contra la orgía de la danza. 14. Del mismo modo se han levantado la mayoría de los fundadores o profetas de religiones ético-racionales contra la prostitución orgiástica del templo. 15. Con la racionalización creciente, el fin del método de salvación religioso será cada vez más la sustitución de la embriaguez aguda alcanzada por medio de la orgía de un hábito poseído permanentemente y, sobre todo, de manera consciente. 16. Este desarrollo está también condicionado por el modo de concebir lo divino. 17. El objetivo más elevado a que puede servir la técnica de salvación es, naturalmente, el mismo a que sirve también la orgía en forma aguda. 17. La encarnación de un ser suprasensible, esto es, de un dios en el hombre, la autodivinización. 18. Sólo que esto debe convertirse ahora, en tanto como posible, en un hábito permanente. 19. El método de salvación está orientado, por consiguiente, a la posesión de lo divino en este mundo. 20. Ahora bien, cuando frente a las criaturas hay un dios omnipotente que se cierne sobre el mundo, 20. El fin del método de salvación no puede ser ya la autodivinización en este sentido, sino la conquista de las cualidades religiosas que aquel dios exige. 21. Con ello, se orienta hacia el más allá y en sentido ético. 22. No quiere poseer a dios. Esto no es posible, sino 1. Ser un instrumento de dios o 2. Estar habitualmente lleno de él. 23. El segundo hábito está evidentemente más cerca de la idea de la autodivinización que el primero. 24. Como se verá más adelante, esta diferencia tiene consecuencias importantes para el tipo de técnica de salvación. 25. Sin embargo, existe una coincidencia en puntos importantes. En ambos casos, lo no divino es lo que debe separarse de la vida cotidiana del hombre a fin de que pueda ser igual a un dios. 26. Y lo no divino es, sobre todo, el hábitus cotidiano del cuerpo humano y el mundo cotidiano, tal como se nos ofrecen naturalmente. 27. En este punto se enlaza directamente la técnica soterológica de salvación con la técnica mágica, cuyos métodos no hace sino racionalizar, acomodándolos a sus ideas diferentes acerca del ser sobrehumano y del sentido de la posesión de los santos. 28. La experiencia enseñó que, gracias a una mortificación histérica, era posible, en individuos adecuados, convertir el cuerpo en algo insensible o rígido catalépticamente, hacerle capaz de realizaciones que una inervación normal nunca podría producir. 29. En ese estado se daba fácilmente toda clase de fenómenos visionarios y neumáticos, el hablar automático, poderes hipnóticos y de sugestión en unos, sensaciones de encarnación, disposiciones para la iluminación mística y la conversión ética, para el arrepentimiento doloroso y para la euforia mística, a menudo, con cambios bruscos, en otros. 30. Mientras que, por otra parte, todo esto desaparecía al entregarse sencillo y naturalmente a las funciones y necesidades del cuerpo o a los métodos de vida cotidianos. 31. En todas partes donde existe un fuerte deseo de salvación, se sacaron las consecuencias respecto a la actitud a tomar frente al cuerpo natural y a la rutina social y económica. 32. Los medios específicos más refinados de la técnica de salvación soteriológica proceden casi todos de la India. Allí se desarrollan en contacto indudable con la técnica de la conjuración mágica de espíritus. 33. En la misma India, estos medios tendieron de un modo creciente a convertirse en una técnica de divinización, y no han perdido nunca totalmente este carácter. 34. Domina, por una parte, desde el culto orgiástico del Soma, de la época védica antigua, hasta los métodos sublimes del éxtasis del intelectual, y por otra, en las orgías eróticas, reales o imaginadas interiormente en el culto, que todavía dominan, en una forma grosera o fina, la religiosidad popular hindú, el culto a Krishna. 35. El sufismo llevó al islam el sublime éxtasis intelectual y también la orgía de los derviches, si bien en forma más templada. 36. Todavía son gentes procedentes de la India sus representantes típicos, hasta en Bosnia, según una comunicación auténtica del Dr. Frank en los últimos meses. 37. Los dos más grandes poderes religiosos racionalistas de la historia, la iglesia romana en occidente y el confucionismo en China, 38. Los han reprimido de un modo consecuente o los han sublimado en las formas de la mística bernardina, semi-erótica, de la devoción a la Virgen María y del quietismo de la contrarreforma o del pietismo sentimental de Cisendor. 38. El carácter específicamente extravagante, fuera de lo cotidiano, de todo culto orgiástico y especialmente del erótico, que no influye en la acción de cada día, o por lo menos en el sentido de una fuerte racionalización o sistematización, se ve de modo patente en la significación negativa de la religiosidad hindú y también, en general, de la religiosidad de los derviches en cuanto a la creación de una metódica para la vida diaria. 39. La religiosidad hindú. 40. La religiosidad hindú.